Díganme, larguense o mueran, yo mismo lo puse Aquí están mis nenas Ella es Jill, ella es Amy, Susanita, Brianna ¿Saben por qué se llama Brianna, no? No Ah, es una larga historia Jessica, Helga, Daniela, Jenny, Nayeli, Teresa Ella es mi hermosa Teresa Ah, ella es Teresa, tu... Niña mala Este... este lugar es para mí, nena especial Lía Lo diré una vez más Lía Oh, sí Qué chica tan linda ¿Otra vez estás puliendo tus trofeos? Mamá, lo estoy puliendo, estoy hablando con mis amigos Luego los voy a pulir